Hablemos claro un poquito Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato, como el perro Si estás a gusto, está bien, no lo sé ¿Qué quieres que haga si ha tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por tu amor ¿Por qué no empatas, le buscas y le ganas? ¿Por qué no le ganas? Quizás bien triste si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le ganas? ¿Por qué no le ganas? ¿Por qué no le ganas? Quizás algo mejor Busque de chiquitito ¿Por qué no le ganas? Quizás algo mejor Quizás algo mejor ¿Por qué no le ganas? ¿Por qué no le ganas? ¿Por qué no le ganas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad ese agente vaya bonito Si no es así no más no pienses tan mal bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video